¿Sabrina Rojas y Luciano Castro fueron víctimas de los hackers? Sabrina Rojas y Luciano Castro fueron víctimas de los hackers Las más utilizadas, Facebook, Instagram y Twitter son el blanco de los hackers, ellos desean con ansias las cuentas de los famosos y aprovechan las más vulnerables para cometer un delito y recopilar o publicar información en nombre del propietario de la cuenta. En esta ocasión, una pareja de famosos se sumó a la lista de Fernando Burlando y Juan D'Artes, quienes habían sido los últimos saqueados. Se trata de Sabrina Rojas y Luciano Castro, ellos fueron víctimas de los piratas informáticos y recientemente denunciaron el delito. La primera en darse cuenta fue la actriz y modelo, ya que notó que en su Instagram había publicaciones que ella no realizó. Según Primis y Astia, los posteos que realizaron tienen que ver con una denuncia, por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, fue el inicio del intenso mensaje que publicaron en su Instagram Stories. Las redes sociales y sobre todo las aplicaciones más utilizadas, Facebook, Instagram y Twitter son el blanco de los hackers, ellos desean con ansias las cuentas de los famosos y aprovechan las más vulnerables para cometer un delito y recopilar o publicar información en nombre del propietario de la cuenta. En esta ocasión, una pareja de famosos se sumó a la lista de Fernando Burlando y Juan D'Artes, quienes habían sido los últimos saqueados. Se trata de Sabrina Rojas y Luciano Castro, ellos fueron víctimas de los piratas informáticos y recientemente denunciaron el delito. La primera en darse cuenta fue la actriz y modelo, ya que notó que en su Instagram había publicaciones que ella no realizó. Según Primicia Asia, los posteos que realizaron tienen que ver con una denuncia, por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, fue el inicio del intenso mensaje que publicaron en su Instagram Stories. Las redes sociales y sobre todo las aplicaciones más utilizadas, Facebook, Instagram y Twitter son el blanco de los hackers, ellos desean con ansias las cuentas de los famosos y aprovechan las más vulnerables para cometer un delito y recopilar o publicar información en nombre del propietario de la cuenta. En esta ocasión, una pareja de famosos se sumó a la lista de Fernando Burlando y Juan D'Artes, quienes habían sido los últimos saqueados. Se trata de Sabrina Rojas y Luciano Castro, ellos fueron víctimas de los piratas informáticos y recientemente denunciaron el delito. La primera en darse cuenta fue la actriz y modelo, ya que notó que en su Instagram había publicaciones que ella no realizó. Según Primicia Asia, los posteos que realizaron tienen que ver con una denuncia, por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, fue el inicio del intenso mensaje que publicaron en su Instagram Stories. Las redes sociales y sobre todo las aplicaciones más utilizadas, Facebook, Instagram y Twitter son el blanco de los hackers, ellos desean con ansias las cuentas de los famosos y aprovechan las más vulnerables para cometer un delito y recopilar o publicar información en nombre del propietario de la cuenta. En esta ocasión, una pareja de famosos se sumó a la lista de Fernando Burlando y Juan D'Artes, quienes habían sido los últimos saqueados. Se trata de Sabrina Rojas y Luciano Castro, ellos fueron víctimas de los piratas informáticos y recientemente denunciaron el delito. Según Primicia Asia, los posteos que realizaron tienen que ver con una denuncia, por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, fue el inicio del intenso mensaje que publicaron en su Instagram Stories. Las redes sociales y sobre todo las aplicaciones más utilizadas, Facebook, Instagram y Twitter son el blanco de los hackers, ellos desean con ansias las cuentas de los famosos y aprovechan las más vulnerables para cometer un delito y recopilar o publicar información en nombre del propietario de la cuenta. En esta ocasión, una pareja de famosos se sumó a la lista de Fernando Burlando y Juan D'Artes, quienes habían sido los últimos saqueados. Se trata de Sabrina Rojas y Luciano Castro, ellos fueron víctimas de los piratas informáticos y recientemente denunciaron el delito. La primera en darse cuenta fue la actriz y modelo, ya que notó que en su Instagram había publicaciones que ella no realizó. Según Primicia Asia, los posteos que realizaron tienen que ver con una denuncia, por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, fue el inicio del intenso mensaje que publicaron en su Instagram Stories. Las redes sociales y sobre todo las aplicaciones más utilizadas, Facebook, Instagram y Twitter son el blanco de los hackers, ellos desean con ansias las cuentas de los famosos y aprovechan las más vulnerables para cometer un delito y recopilar o publicar información en nombre del propietario de la cuenta. En esta ocasión, una pareja de famosos se sumó a la lista de Fernando Burlando y Juan D'Artes, quienes habían sido los últimos saqueados. Se trata de Sabrina Rojas y Luciano Castro, ellos fueron víctimas de los piratas informáticos y recientemente denunciaron el delito. La primera en darse cuenta fue la actriz y modelo, ya que notó que en su Instagram había publicaciones que ella no realizó. Según Primis y Astia, los posteos que realizaron tienen que ver con una denuncia, por fin me voy a liberar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, fue el inicio del intenso mensaje que publicaron en su Instagram Stories. ¡Gracias!